¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Super Mario World o sea el brutal mario y les cuento que en el capítulo anterior tuvimos unos fails bien brutales porque nos parábamos de morir pero así con el save state y nos salva un poquito porque lo único lo que sí nos salva es que tenemos que pasar los niveles entonces bueno ahora sí ya estamos con el nuevo capítulo y vamos a mandarle los saludos para Otmar González, GUSDESPLAYS, MADMILONPLAYS, CHRISTIAN GAMEPLAYS, alejandro fuentes, gabriel cake, javier neitor, javier carvache, santu gamer y santiago roca y recuerden si faltan los comentarios no olviden dejar que me enrede así que vamos a comenzar con el siguiente nivel porque no me quiero imaginar lo que se vendrá pero vamos a hacer todo lo posible así es así que ¡comencemos! A ver ya estábamos con este castillo si no me equivoco a ver sí porque parece que esta parte era como un puzzle bien raro y eso a ver si yo logro descifrarla puede que lo logre a ver sí 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 arriba no sí creo que sí a ver vamos a ver si estoy de lo cierto claro claro luego bien porque por lo que yo recuerdo es que tenemos que descifrar el laberinto de este castillo exacto exacto pero ah ya sé lo que había que hacer escucha ya 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 creo que ya entendí no no a ver vamos de nuevo es que no guardé no guardé al principio a ver nos vamos a la derecha como lo tenía pensado hacer aquí y luego tenemos que avanzar por acá porque si uy casi 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 ya pero uy esta cosa no salta bien ya no importa ya 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 por favor porque siempre me tienen que maltratar a mí por si yo no tengo la culpa ya empecemos ya ya porque lo que hay que hacer es uy ya ya por favor ojalá que esta vez ya lo podamos pasar porque 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 importante uy uy ese esqueleto como me da mal espina al fin ah ya ya nos vamos aquí y y bien con y ahora sí y jaja bien guardamos por aquí y ya espera 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 ah ya ya entendí esta cosa creo que está empezando a entender el como se llama lo que hay que hacer pero es que a veces no logro entender esta cosa porque esto sí que deja como para pensar que es lo que hay que hacer y si por pero es súper raro de verdad es súper raro porque si porque si nos vamos acá no 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 ya no importa what mira wow que rayos mira se puede atravesar se puede atravesar jo en serio como no me percaté eso antes ahhh 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 pero en serio ahhh 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 pero piqués ahhh ahhh Uy, casi Tuve cerca Bien Ay, pero A ver Abajo, arriba Abajo, izquierda, derecha ¿En serio? Izquierda, abajo Izquierda, derecha Mira Ya, ya, ya Ya empecé a entender esto A ver Ah, aquí Bien Ay, mira Ahí lo logré Ay Uy, este laberinto La jodió A ver A ver Lo vamos a hacer otro de nuevo A ver si Si ahora me resulta Vamos, vamos, vamos Hay que serlo rápido No De nuevo Ah Ah, pero Pero, ¿por qué? Ahora sí Está apagado Ya Ahora sí Ya Ay, pero ¿por qué? Siempre me Siempre me pasa Cuando quiero Hacer algo bien Vamos Vamos Si se puede Si se puede Vamos, vamos Gente Que podemos pasar Este castillo Los laberintos Hicieron un dolor De cabeza Porque Si, gente Bien Ya Ya En serio Tengo que ser chico Ay, pero ¿Cómo la cosa? No entendí Oh Tengo que ser chico No Te creo Tengo que ser chico Ya Ya Yo soy chico Ya Ya No Ya Ya No Maltote al menor No Ya No No Pero Ay, pero en serio Esos Hammer Bros Son un dolor De cabeza Al fin Ya Ay No Y si Y si todo Al revés A ver Hagámoslo De esa manera A ver Si Estoy lo seguro Bien Lo voy a intentar A ver Que lo Pucha No No guardé Antes Ya Guardemos Uy Este laberinto Corriendo Vamos Corriendo Con Mario Uy Ya A ver Que hay aquí Ah Mira Claro Uy Ay No Te creo Y claro Porque No hay nada No hay nada Nada Oh Esta parte Si que Es demasiado Troll Sinceramente Ya Bien A ver A ver Defiéndete Bu Will Boss Patch Find Bu Como Así Como Así No No Entendí Bien Espera 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 Me Tengo Tengo Una Hermana Espina Pero No Se No Tampoco Hay Acá Ay Este Nivel Ahora Si Lo Jodio En serio Ya 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 pues Es que No te creo O sea Porque Después Aquí Me dice Pero Es que En serio O sea ¿Quién Entiende ¿Quién Entiende Este nivel? Yo creo Que Más Bien El Creador Como Que Se Le Ocurrió Poner Justo Un Puzzle Que No Debería Colocar Pero Lo Puso Igual Ya Me Hizo Sufrir Ya Este Puzzle Ya Me Hizo Sufrir Y Me Mato El Tiempo Ya Vamos De Nuevo Ya Hijo Compartese Ya No Vamos A quitar Nada Aquí Porque Si no Después Ah No Pero A ver Voy a Intentar A ver Que Pas Ok A ver Quiero Saber Que Que Pasa A ese Lado No Era El Otro Lado Era Aquí No No Era Aquí No Era El Era El Revés No Era El Otro Puta Cosa Si Que Está Más Confundido Bien Perfecto Pero En serio Aquí Pero ¿Quién Entiende De este Castillo A ver No No Como dice Alejandro O sea Nivel mal hecho Eso es lo que pasa No 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 Estafaron De Castillo No Estafaron Si No Estafaron No Osea No No Entiendo Por Que Lo Hicieron Pero Como que poca creatividad en este castillo, no sé pero sí una creatividad súper mala hasta lo puedo llevarlo acá en serio justo, justo, justo ah, no me lo traje pero no sé por qué o sea esa cosa como que no tiene sentido no, no lo tiene pero tengo esa impresión la tengo, la tengo pero no sé por qué a ver si estoy en lo correcto es porque, claro bien si a ver mira, pero llegué arriba pero no da entonces, ¿quién entiende al creador? que se fumó no, el creador lo hizo mal hizo mal este nivel ningún sentido esta cosa no, no, no no, no no, no 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 Ay, me mató el tiempo Y sí, porque este capítulo Tratará de descifrar esta cosa De nivel, porque este nivel la jodió Pero sí, gente O sea, estamos con un nivel Que ni siquiera es fácil de pasar Pero sí, este es difícil No es culpa mía Que esto haya sido así Voy a intentarlo nuevamente En serio Voy a entrar aquí Perfecto A ver Voy a lanzar aquí A ver, como que tengo la sospecha A ver Arriba, abajo, izquierda, derecha A ver Arriba, abajo, izquierda, derecha Pero abajo ni nada Izquierda, abajo, izquierda, derecha No entiendo No entiendo Oh, pero que A ver O sea, yo tengo que adivinar así como de la nada No, no, po Con este puzzle No, po, no vale No, 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 no No, 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 no hay nada No, en serio No, en serio No había nada Oh, tal vez me están jod... Oh, tal vez me están tomando para el pelo A ver A ver A ver Voy a hacerlo desde acá mejor A ver si Hay un resultado, ¿no? Siento como que me estoy percatando unos detalles ¿Eh? Según parece No Mucha miedo, mate A ver De nuevo Ah, ya sé A ver Voy a... Voy a tener que ser el último recurso Ven un muchachito Que voy a hacer algo Y vuelvo Ya A ver Ahora sí Quiero que ahora sí ya descubrí el truquillo Esperen un momento Voy a colocar esto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora entendí esta cosa Ya Vamos a guardar ¿En serio? Vamos a guardar por aquí mejor Vamos a guardar por aquí mejor ¿Por qué? Oúúúúúúúúúúúúúú Cuidado Siento como que me faltaron sacar el Switch ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Cuántas miras! ¡Mira un fantamita! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No quiero notar chico! ¡No quiero notar chico! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! Voy a guardar aquí mejor ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a guardar aquí mejor ¡Ya! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Ahora? ¡Ihh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Naaaa! ¡Uhh! ¡Naja! ¡Naja! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¿Qué era eso? ¡Era un dragón! ¿Y qué hace un dragón aquí? ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡Ya entendí lo que hay que hacer! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya entendí ya! Creo que era pegarle con... ...pegarle con la capa. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Pero en serio! ¡De nuevo! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ah! ¡Pero en serio! ¡No era así! ¡Ahí está! ¡A ver ya! ¡De nuevo! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De nuevo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Voy a guardar aquí! ¡Uy! ¡Esta cosa! ¡No lo entiendo! ¡Ah! ¡En serio! ¡Un dragón que escupe fuego! ¡No jodis! ¡Mario! ¡No lo entiendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este hasta se cae solo! ¡Uy! ¡Ya el Mario no hace casi nada! ¡De nuevo! ¡Oh! ¡Ya ve! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ah! 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 ¿Qué planea? ¡Ah! ¡Ah! ¡Era pegarle la... ¡Pucha! ¡Estaba! ¡Con razón no le pegaba nunca! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya entendí ya! ¡Era pegarle! ¡Ya! ¡Guardemos aquí! ¡No es la primera vez que me pasa! ¡Pero sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Salta bien! ¡Pues Mario! ¡Me estoy... ¡Me estoy haciendo que era en vergüenza! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Guardemos! ¡Ahí, bien! ¡Ahí, bien! ¡Guarda! ¡Oh, oh! ¡Te he comido, te he comido! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo imaginaba! ¡Iba a caer! ¡No! ¡Llegué tarde! ¡Vamos! ¡Y sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Al fin lo logré! ¡Oh! ¡Este nivel la jodió! ¡Y sí! ¡No te creas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y al fin lo logramos! ¡Uy! ¡Qué infierno acabamos de pasar en este nivel! ¡Pero sí! ¡No lo pensé! ¡Pero fue! ¡Lo fue! No me imagino si el gusto dirá que es fácil Pero no sé Yo creo que es difícil ¡Ja, ja, ja! Pero bueno ¡No! ¡Más castillos! ¡No! ¡Ay, no! Más sufrimiento, no Bueno, gente Aquí lo dejamos Y muchas gracias Por vernos Y así Nos estaremos viendo con Con más Con más castillos Estresantes Para Para este serie Así que Bueno Quiero decir Así que nos despedimos Y muchas gracias Besitos Para todos, gente Bye, bye Chau ¡Oh! Chau 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 ¡Gracias!